como podrán ver, bueno, quien nos está viendo por por las redes sociales, YouTube y Facebook, en imagen, en video, pues aquí estoy, calaneando mi camiseta de los Bengals, está enojado el Puma, el Puma está enojado porque el Puma es fans, es fan de de los de los Chif y del Mamucas este de Mahomes, que les tenemos a agarrar la medida, pero sabroso, les metemos una reatiza, la cada vez que juegan con con los Bengals, entonces, bueno, ayer no fue la excepción, y vamos, ay, el que todo mundo le tiene miedo, los jefes de Kansas City, que a todo mundo le pegan una pele que favoritos para el Super Bowl, reatas, aquí tienen su kriptonita, no, se ven las caras con bengalíes, y no pueden, no pueden, deberían de haberle visto las caras ayer a los pobres jefecitos estos, y Mahón, como estaba consternado, eh, Kielsen, que le quitaron el balón ahí, le le provocaron un fambol, ahí, ahí está la, ahí estuvo la clave del partido, ¿Cómo viste, Daniel, y Boy Rivera? Muy bien, muy bien, creo que los eh bengalí se tienen ya varios partidos conectados, ¿No? Como que ya. Lleva cuatro consecutivos, y los últimos dos, ¿A qué equipo? Sí, hay que recordar que, hay que recordar que, que Burrow no entra del todo bien de salud, ¿No? No, no, no por un tema de lesión, sino por un tema de enfermedad. Sí. Este, creo que les costó trabajo, eh, pues, digamos que. Pero ¿Cuántas? Se aventó algunas corridas, y algunas que no le no bien, está jugando bien. No se valió, que que le entró a los a los madras. Yo creo que es el peor, el peor coreback para barrerse de de toda la liga, ¿No? Pero, este, creo que les costó trabajo, o o les pesó mucho lo que hicieron el año pasado, ¿No? Entonces, me 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 parece que les. Por el inicio, dices. Es correcto, les costó trabajo arrancar de forma de vida, pero creo que ahorita están. Sí. Como claros líderes de de la conferencia, ¿No? Sabes que el el talón de Aquiles de Cincinnati desde la temporada pasada es su línea era su línea ofensiva, de hecho, la cambiaron completita, ¿Eh? De hecho, así pierden el Super Bowl. Sí. Porque capturan ahí, te recordarás a Burro, este, pero la cambiaron completita, y se veía que al principio de esta temporada estaban, no se conectaban, agarraban seis, siete, creo que por ahí Pitbull con ocho veces una cosa se agarró a. A Burro. De la línea Burro. Y ya tienen algo como tres partidos consecutivos que no no hay ninguna captura de mariscal de campo. Sí. De entonces ya se conectaron, ya ya están, era de esperarse, la línea ofensiva es totalmente nueva, los los cinco los cambiaron a todos, y entonces este, pero bueno, se ve que ya ya conectaron, y el equipo ya también conectó, y ya tiene cuatro victorias al hilo, y las últimas dos, te digo, repito, a dos líderes de de división, ¿No? Como son los titanes de Tennessee, y este, Kansas City. Pero va a estar muy interesante el el la la este este últimos cuatro partidos de la temporada, porque Ravens también anda bien, ¿No? Entonces creo que va a estar. Ese es el interesante. O sea, ahí se va a definir, yo creo, el campeonato, quién va a ser el primer lugar de esa división, Ravens le ganó en el primer partido por un gol de campo como de sesenta y tantos yardas de. De el que está. Tú. ¿Cómo? Zucco. Zucco. No, lo toque, 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 toque. Que está considerado el mejor pateador de la liga, ¿No? De la historia, yo creo, probablemente. Sí. Entonces, este, eh, el último juego se espera que saquen chispas ahí, eh, van empatados ahorita ocho cuatro. Ocho cuatro. Sí. Pero por dominio, Ravens está en primer lugar, porque insisto, le ganó el primer juego a Cincinnati, y Cincinnati tiene un calendario interesante, bueno, vienen dos papitas, ¿No? Que siguen los cafés, aunque los cafés de Cleveland siempre se le indigestan, creo que ahora va a ser diferente, el primer juego le ganó, y y por bastante margen. Pero va a estar Watson, ¿No? También yo creo que. Y luego, además, ahora juegan en Cincinnati, luego toca Bucaneros, que andan mal, y luego viene Bills, ¿No? Bills y Patriotas, y luego. Ravens. Y Ravens, ¿No? O sea, está interesante la 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 de ya libramos dos muy buenos equipos como es Titanes y Kansas City, ahora ya viene, pero creo que esto le va a servir además todavía el el incentivo, la motivación que que ya debe de traer Cincinnati por sacar estos dos últimos juegos sobre todo, es importante. Se viene la mejor parte de la temporada. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo mejor. Pero eso sí, la NFL, ¿Qué qué qué liga, no? Qué 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 juegos tan emocionantes que la mayoría. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y la mayoría impresionante. De los juegos, o muchos de los juegos, llegan hasta el final, está, o sea, faltan dos minutos y el juego todavía no está. Sí. No está definido. Egos intratable, ¿No? En la en la en la nacional, Egos me parece que nadie nos esperábamos, pues, ese esa esa de ese dominio por completo, solamente. Que creo que que en el playoff en el primero se van a ir. Bueno, así decíamos también me acuerdo de los carneros con con Kurt Warner, ¿Se acuerda? Ah, los van a eliminar, hombre, los van a ir, y llegó, y ganaron el Super Bowl. A ver, a ver qué tal. Bueno, pero bueno, vamos a estar pendientes porque sí, sí es este, es es una una liga muy estructurada, buenísima, de un nivel muy bueno, muy chico, o sea, y los y los juegos son muy emocionantes. Y se dieron cuenta que la parte comercial viene ligada a la parte deportiva. Así es. Entonces, cuando tienes una digamos, una igualdad deportiva tan grande como la NFL, lo convierten en una en una beneficio económico para todos, ¿No? Que deberían de aprender varias ligas. Hay que mandar. Mexicanas sobre todo. Hay que mandar a los a los este directivos del fútbol mexicano, no porque sea muy desigual, aquí también la liga está muy pareja, digo, con un nivel no más así medio medio chafón, este, que ha mejorado, ¿No? La misma a los ochentas, quizás noventas, la liga mexicana sí ha subido un nivel, pero no lo suficiente como para tener una una selección representativa. Es correcto. En un alto nivel, ¿No? Mucho, porque privilegian primero el negocio que la parte deportiva, es al revés. Acá la NFL privilegió la parte deportiva que a su vez a largo plazo te da una gran ganancia económica. Porque las televisoras se pelean por todos los partidos, ¿No? Así es. Aquí ¿Quién va a querer ver un, no sé, este, León, Puebla, pues, ¿No? Yo creo que lo de lo más destacó un Querétaro, un Gallos Blancos, Querétaro contra atrás, fue el desmadre que se hizo ahí, pero deportivamente yo creo que a nadie le interesaba. Y eso la NFL lo maneja muy bien. Así es, bueno, pero bueno, a lo que nos trunje, Chencha, dice, este, el drama de Monreal. Oye, ahí también hay este igualdad deportiva, ¿O? No, no creo que haya mucha ahí, pero a ver, Monreal, mira, hay cosas que tiene razón, ¿No? Ahorita entramos más a detalle, pero igual que el que en el dos mil dieciocho, ¿No? Sí. Que que me voy, me voy, en el dos mil dieciocho él quería la candidatura a la Ciudad de México. Correcto. No se la dieron, al final de cuentas, amagó como amagó ahora que me voy a la oposición, digo, bueno, en ese momento no a la oposición, me voy a la a la alianza ya con con los de enfrente, que bueno, dicen, bueno, o es muy bien sabido que en un viaje, en un trayecto de México a Pachuca, ahí se arreglaron López Obrador y Monreal, y ahí definieron que iba a ser. Senador y coordinador. Entonces, hoy, pues, pide piso parejo, lo que está pidiendo aparentemente es que no sea la definición para la para la candidatura presidencial, que no sea la encuesta, que sea, que sea, que se abra a democráticamente, que vote la militancia. Sí. Tiene razón, ¿No? Porque sabemos también las encuestas de Morena, no, por favor, o sea, no, no es cierto, es ahí el es un dedazo lo que lo que existe, ¿No? Entonces, empieza a amagar en una entrevista hace que hará diez días, dos semanas, dice, empieza le pregunta que si cuándo se va a ir de Morena, así de manera directa, y empieza a cantar la canción de José Alfredo Jiménez, ¿No? Diciembre me gustó para que te vayas, que sea tu cruel adiós mis Navidad, no quiero empezar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal, algo así, no cantó, lo cantó así, con tonadita y todo, y de pronto, ya la semana pasada, este, ya dijo, no, que que es un fundador, que él no puede dejar Morena porque es fundador y que va a pelear desde adentro, en fin. Pero esto nos conecta, Dani, a todo lo que está sucediendo, a todos estos, los presidenciales, que más bien serían Morena, porque la oposición, no se ve por quiénes puedan ser, ¿No? Mira, yo yo creo que es simple, yo yo me detendría un poco, Aarón, en en que Monreal ha sido muy útil para el presidente de la Cámara de Senadores, ¿No? Creo que ha demostrado su capacidad política, creo que necesitaba el presidente a un personaje como Monreal que pudiera sentarse con las con las diferentes fuerzas políticas y los convenciera, y ha logrado transitar N cuestiones que 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 no veíamos como, ¿No? Desde el tema de la de la Guardia Nacional, entre otros muchos temas que que creo ha ha logrado Monreal llevar muy muy bien desde el punto de vista legislativo, entonces creo yo que Monreal por eso se siente con esa. Y lo ha dicho. Sí, con ese pues, no sé, esa, ¿Cómo decirlo? Autoridad. Sí, ajá, esa autoridad moral como para sentarse y decirle al presidente, oye, yo también, yo también quiero, pues, ¿No? Sí pensando, y creo que ya lo hemos comentado aquí en este espacio, sí pensando siempre que él no le alcanza para la presidencial y creo que está muy consciente, pero creo que sí le alcanza porque él ha ganado, pues, desde desde el desde las urnas también en la Ciudad de México, sí le alcanza para para el tema de de la jefatura de gobierno, ¿No? Y y que obviamente es desde el punto de vista ejecutivo, el el mejor, el segundo mejor puesto a nivel nacional, ¿No? Sin duda. Ahora, pero no le alcanza la presidencial si va fuera de Morena, si está en Morena, a mí me parece que cualquiera ahí este podría. Cuando yo hablo de que no le alcanza. Le va a transferir el. Es que es que no es no está dentro de esa primera, esas primeras opciones que tiene el presidente. Así es. Que sabemos que son. Eh. Chainbaum. Eh. Chainbaum, sin duda, Ebrard, y y a Ana Augusto, que lo metieron así medio con calzador, pero pues que. Para parar rayos y en un dado caso, pero bueno, no creo que vaya. No, no está dentro de ese primer círculo, creo que Monreal le gustaría que fuera fue ser mencionado dentro de esa primera. Sí. Esas primeras tres corcholatas, y creo que lo que está haciendo en este momento, desde el punto de vista de mensajes de comunicación, va muy en ese sentido, ¿No? El salir, el el sentarse con Santiago Krill y salir. Eso. A a hablar acerca de la reforma electoral. No, ya ya dice, decía a una reconciliar al país. Correcto. Decía, ¿No? O sea, siguiéndole todo el rollo a la a la oposición, ¿No? De que el país está por el sábado dividido, entonces, salir en una gira, una gira, junto, fíjate nomás, ¿No? Uno de los enemigos históricos de del presidente López Obrador desde aquello del desafuero en tiempos de Fox, que Santiago Krill era el secretario de gobernación, pues salir a dar una gira en el país, hacer mesas. Sí. Para la reconciliación. Pues eso quiere decir que el que el país está, o sea, eso es aceptar que el país está dividido y bueno. Una de las causas de la división es lo que. A ver, aceptarlo o por estrategia de él, que que haciendo el guiño. Sí. De que va, se va a ir a la a la oposición, ¿No? Más bien, o sea, lo otro, pues, ya va a saber que va a tener ahora, si se quedan morena, a final de cuentas, como parece ser que que así manda la señal la semana pasada, va a ser su discurso, va a ser totalmente distinto a eso, ¿No? Me me parece que es, a él le quedan todavía sólidos dos años en 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 el Senado, en la coordinación, desde donde creo va a seguir construyendo una potencial candidatura a la jefatura de gobierno, siempre, o o por lo menos el próximo año con la bandera, por lo menos de de estar buscando la la presidencia, ¿No? Para poder pues quedar ahí, porque yo creo que tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, como Ana Augusto, tendrán sus delfines para para el gobierno de la Ciudad de México. En la en la marcha, gritaba la gente, las consignas esas de la 4T, no, no mentir, no robar, no traicionar, no Monreal, así, así decía, le agregaron el no Monreal. Eh, decayó ya de la gracia de la base de la de la militancia de Morena, y esto porque, bueno, desde el la la primer, cuando empieza la fractura entre Monreal y López Obrador, es, pues, ya lo lo comentamos, ¿No? El dos mil diecisiete, porque cuando se andaba calentando para, que quería ser, pues, el el candidato a la Ciudad de México en lugar de de Claudia Sheinbaum, y de ahí como que la fractura no se termina por 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 solucionar, por arreglarse, ¿No? Y ahora, en el dos mil veintiuno, bueno, se acusa mucho a Monreal de que le jugó todas las contras a Claudia Sheinbaum, y que es el principal factor de que haya perdido la mitad de la de la de las delegaciones, bueno, ahora alcaldías de la Ciudad de México, ¿No? Entonces, quizás ahí viene, ahí decaya ya por completo de la gracia del presidente, o no sé cómo cómo lo veas tú. Sí, no, pues, no, a lo mejor desde el punto de vista electoral puede ser que sí, o muy probablemente sí haya operado en contra de de Claudia. En un niño también a a Marcelo Ebrard, pues, ¿No? Sí, no, no, totalmente, este, pero bueno, lo que sí salía, salió en algunos videos haciendo campaña por Fuerza, Fuerza México, era Fuerza Social México, algo así, ¿No? Es más, Sandra Cuevas, que ha tenido tantas broncas, tantos enfrentamientos con 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 la cuatro T, la delegada esta de Cuauhtémoc, es es eso, es una protegida de de Monreal, por ejemplo, y salía, en lugar de hacer campaña para Morena, hacía abiertamente campaña para Fuerza por México, Fuerza Social por México, algo así, ¿No? Era de el este, del otro sindicalista, ¿Cómo se llama? Pedro Aces, 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 sí. Este, no, Aces, eso es otra cosa, ¿No? Bueno, Pedro Aces, ese era el partido que querían conformar, sí, supuestamente un aliado de la cuatro T, pero tú, a ver, ¿Cómo puedes hacer en esa primera, tú sabes cuando para obtener el registro, obtenes el registro y luego para mantenerlo, tienes que ir solo la primera elección. Correcto. Entonces, iban jugando en contra de 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 candidatos de Morena, entonces, tú siendo militante de Morena, senador por por Morena, coordinador del Senado de Morena, ¿Cómo puedes salir a hacer campaña, este, propaganda por otro partido que no es el tuyo? Pues nos demuestra también que la la estructura morenista o o el o el andamiaje institucional de Morena, pues no es el más, no es el más adecuado, ¿No? No es el más, ¿Cómo decirlo? Disciplinado, por decirlo así, o a lo mejor sí, ¿No? Pues quiere decir que el presidente no ha decidido todavía que no, que que deben de de quitar a a a Monreal de la coordinación, pero como te decía ahorita cuando iniciamos la plática, creo que al presidente le hace falta también Monreal para este último este último tramo de su de su presidencia, donde políticamente es donde más débil se puede ver, aunque o sea, mucho, muy muy fuerte, ¿No? No, no quiero decir que el presidente esté débil. No, políticamente en todo, ¿No? En ambas cámaras, en en el tratar de empujar ciertas cuestiones como la reforma electoral, que es donde al parecer está está empantanado el asunto, creo que al presidente le va a hacer falta una coordinación fuerte y una y una buena mano izquierda política en estos últimos dos años de de gobierno, creo que. Que la tiene Monreal, ¿No? Creo que Monreal, pero. O sea, está, sabe lo lo necesario que que es para el. Pero ahora, ¿A qué costo lo va a hacer? No, 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 totalmente, pues, no, es lo es lo que está jugando Monreal, o sea, oye, ¿Sabes qué? Yo te doy este último tramo, te puedo sacar esta reforma, no sabemos, pues, cuáles sean las las prioridades del presidente desde ese desde ese punto de vista, pero creo que sabe Monreal que lo necesita para poder sentarse y platicar con las diferentes fuerzas políticas en el Senado, más después de de un dos mil veintiuno en donde no no tiene la mayoría calificada en la en la Cámara de Diputados. Sí. Y. Bueno, este, bueno, entonces, ¿Tú crees que a a lo que verdaderamente le tira Monreal es a la Ciudad de México? Estoy noventa y nueve por ciento seguro, pero por lo menos el próximo año tiene que seguir hablando acerca de que de que va a buscar la presidencial para poder tener esa palanca política y poder y que lo puedan sentar con lo que él quiere que lo sienten, que es la la jefatura. Sí, claro, el el clásico tirar arriba para negociar acá abajo. Es correcto. Sí, yo también, yo coincido, yo yo coincido que siempre lo que ha querido la la Ciudad de México, digo, por supuesto que sí, que quien se va a negar a la presidencia, ¿No? Como trampolín a la presidencia, sin duda. No, ¿Y quién se negaría si el presidente te diga, no, vas tú a la presidencia? Pues, no, claro, pero él yo creo que tenía muy claro desde el principio que no iba a suceder. Me llama la atención que seguimos hablando solamente de la gente de Morena, o sea, creo que eso nos demuestra qué tan golpeado políticamente sigue estando la oposición cuatro años después de haber sido arrasada en en las urnas en el dos mil dieciocho. Creo que se están tardando ya para para esos esos ese o esos cuadros. Pero ¿Qué? Exactamente, pues, el problema es que no han encontrado quién. El problema es que no hay ninguno de estos personajes que pueda tener la voz completa y salir y enfrentarse a al presidente y a la cuatro T sin que pueda ser señalado por N cuestiones de corrupción, ¿No? Y ahí y ahí están los dos presidentes de los partidos políticos de oposición más importantes, Marco Cortés y y Alito Moreno, que Alito, eso también está interesante, ¿No? ¿Quién le tiene confianza? No, lo lo aprietan. Sí. Y luego lo sueltan. Lo aprietan y luego lo sueltan. Ahorita ya lo están volviendo a apretar. Ya le dijeron que van a que va a buscar la la comisión instructora otra vez su desafuero para el quince de diciembre buscando apretarlo para una reforma electoral. O sea, creo que es el problema pues que no pueden salir y hablar y enfrentarse políticamente con el presidente y su movimiento porque en cualquier momento los pueden apretar por N lados desde el punto de vista de corrupción. No, totalmente, este, es la ilustración perfecta, ¿No? De una caricatura corrupta, políticamente incapaz, como lo es Alito, y que superficialmente está, tiene un poder ahí, porque a mí me queda, a mí yo, yo no tengo, ¿Eh? No, no tengo, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Alito está ahí en el PRI por una operación desde el gobierno federal, acuérdate cuando levanta la mano José Narro, y luego, luego le sacan esto, lo del huachicoleo, le llamaron de de salud, ¿No? Con sobreprecios, con empresas, este, con, ¿Cómo se llaman estas distribuidoras de medicamentos? Pues, ¿No? Todo esto, y dice, bueno, se retira y hasta termina renunciando al PRI, y lo dice Narro claramente que, pues, los dados están cargados para que le digan. Yo sí lo creo, ¿Por qué? Porque le era muy conveniente a López Obrador tener a ese, a un perfil así, así tan bajo. Que pudiera apretar tan fácil. Exactamente, ese es el punto. Exactamente. Y lo hace que se la crea, que se empodere, este, que se crea el empoderamiento que tiene, y luego, como tú dices, ¿No? Cuando es necesario aplastarle los botones para que le baje, pues, ya viste cómo, cómo recula, ¿No? Así es. Y creo que va, lo, lo, lo más probable es que vuelva a suceder esto con la reforma electoral, que a pesar de todo, de que haya marchado, a ver, fíjate, todo lo que el la la caricaturalización de este personaje, ¿Cómo va a quedar? No, o sea, sale a marchar el defensa del INE, y ya vas a ver cómo va. Pero ojo, porque estos estos últimos meses, ya faltan veintidós meses para el cambio de la presidencia, se van a ir de tremendamente rápido. Si la oposición no logra armar un cuadro interesante en los próximos seis meses, de aquí a junio del dos mil veintitrés, a un año de la elección, creo que ya va a ser muy difícil que pueda tener esperanza de cualquier cosa. Y y si y recordemos siempre que cuando en en una presidencial, si no tienes un candidato fuerte a la presidencia, te va a arrastrar todo lo demás, te va a arrastrar las gobernaturas, te va a arrastrar las diputaciones federales, te va a arrastrar la Cámara de Senadores, te va a arrastrar todas y cada una de las posiciones que se estén jugando en 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 el dos mil veinticuatro. Entonces, a la a la oposición le conviene desde ahorita armar un cuadro que a lo mejor no 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 te va a poder ganar la presidencia porque creo que en el dos mil veinticuatro va a ser muy difícil. Pero que pero que te permita que te permita volver a a establecerte en ciertos bastiones a nivel local, que te permita tener una Cámara de Diputados más equilibrada y que te permite tener un Senado también más equilibrado. Yo creo que por ahí van a ir, no, pero sí necesitan una figura fuerte y así ya para para finalizar este Dani, nos queda un minuto. ¿Quién a quién ves tú? ¿A quién podrías ver o de los que se mencionan ahorita? Digo, porque a ver, para que la oposición, fíjate, tenga este también en una cuestión superficial alzando a Colosito, un alcalde, por más que sea Monterrey, un alcalde que de ahí brinque la presidencia, está, eso denota lo jodido que está. Que yo creo, además, que esa figura de Colosito ya se va, que ya la van a desinflar porque ayer fue la asamblea en de de Movimiento Ciudadano Nacional y ya votaron que no van, que no va a haber alianza. Entonces, vas a ver que reforma y todo eso, van a empezar a desinflar esa figura, porque ya no va a haber alianza, entonces ya no tiene caso seguirlo inflando, y de a mí te acordarás, pero bueno, adelante, te dejo. Hay otro por ahí, Enrique la Madriga. Yo creo que, yo creo que va a llegar, bueno, no va a llegar, no sé si, sería demasiado aventurado de mi parte decir que lo va a hacer, pero yo creo que vamos a ver a un tipo Donald Trump, o sea, un alguien completamente externo, con mucho dinero. Lozano, por ejemplo, un loco como Gilberto Lozano. No, 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 no tan loco, o sea, no, 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 yo creo que un perfil empresarial de la élite empresarial mexicana, no sé si Grupo Monterrey, o Diablo Fernández. El Diablo Fernández, Ricardo Salinas Pliego, alguien de ese de ese calado, de ese tamaño. Para este veinticuatro, ¿tú crees? Pues es que yo creo que es lo único que le queda a la oposición para lograr rescatar posiciones políticas en el dos mil veinticuatro, si no, me parece prácticamente imposible que puedan lograr cualquier cosa, y creo que los cuadros internos de los partidos políticos actualmente no te dan para más. No. No te dan para más. Ahorita mencionabas a algunos que no tienen la voz completa, pero incluso se está inflando, pues te digo, a gente que ni siquiera voz tiene, ¿no? Como Colosito y y Enrique Lamadrid, hazme el favor, hazme el favor, Enrique Lamadrid, ¿qué ha hecho ese vato? Su junior también, pues, de la política. Pero bueno, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Dani, Dani Boy, este, pues estamos pendientes, nos vemos por acá la otra semana. Sí, muchas gracias. Otro tema. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en tres minutos, ya está lista la mesa también acá con Jorge Morales, el periodista que puso en la sobre la mesa, en la luz pública, todo esto del cartel inmobiliario, que ahora dicen que no existe tal cartel inmobiliario. Entonces, bueno, ahorita vamos a analizar ese tema con Jorge Morales. Regresamos en tres minutos, no le cambia, esto es en la radio con Aarón Tapia.